Yo perdí el corazón por la tarde lejana, 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 Y yo me acostumbré a vivir más, la culpa me fue yo, por tener corazón, por regalarte mi alma, y perder la razón. ¡Y que viva nuestra música criolla! Y yo me acostumbré a vivir más, la culpa me fue yo, por tener corazón, por regalarte mi alma. Y perder la razón, y que será de aquí, hoy que es nuestro amor, y yo me acostumbré a vivir más, la culpa me fue yo, por tener corazón, por regalarte mi alma, y perder la razón. ¡Qué lindo canta! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso DJ! ¡Un aplauso para Nayeli! ¡Un aplauso por favor! ¡Qué bien, qué bien, qué bien!